hola hermosuras del mundo qué tal estás yo estoy especialmente contenta con esta puntilla porque es muy muy fácil muy muy rápida puedes hacer kilómetros y además es ideal si eres principiante la verdad es que es súper repetitiva la memorizas enseguida y como me decía una amiga es que ese ganchillo pero no me atrevo con las puntillas bueno si sabes ganchillo ya lo de las puntillas nada o sea solamente es un hilo y un ganchillo más finito que puedes empezar con uno más grueso está por ejemplo está con un perle del número 5 está con un perle del número 8 pero depende de cómo trabajes pues tienes que adaptar el ganchillo yo está por ejemplo el tejido con un 125 y tienes que ir probando a ver qué ganchillo se adapta a tu forma de tejer pues eso estoy contenta porque me parecen buenísimas muy adecuadas yo que sé para un escote para un tirante para el borde de un mantel en fin para para muchas cosas y la puedes hacer bueno te la puedes llevar a cualquier sitio que esto se va haciendo y nada y no te equivocas pues vamos a empezar voy a empezar con 7 cadenetas y 7 y ahora voy a pinchar en la penúltima cadeneta y voy a hacer dos puntos altos en el mismo lugar y ahora en la última hago tres puntos altos y ahora subo con tres cadenetas y hago un punto deslizado en el primer punto otra vez 3 cadenetas y un punto deslizado en el siguiente punto deslizado en el tercer punto 3 cadenetas punto deslizado en el tercer punto punto deslizado en el cuarto punto y tres cadenetas punto deslizado en el último punto punto de deslizado en el tercer punto voy a hacer 5 cadenetas voy a hacer 5 cadenetas voy a saltar una cadeneta de este aní aquest inicio que nos ha quedado y voy a hacer dos puntos altos de nuevo en el mismo punto y tres puntos altos en el siguiente o sea en la siguiente cadeneta 1 2 y 3 doy la vuelta 3 cadenetas punto deslizado en el primer punto 3 cadenetas punto deslizado en el siguiente tres cadenetas punto deslizado tres puntos deslizado aquí nos tienen que quedar 5 picots 1 2 3 4 5 en la cresta está pues ahora volvemos igual 5 cadenetas saltamos un punto de cadeneta y en el siguiente dos puntos altos y en el siguiente o sea en la siguiente cadeneta tres puntos altos como veis como subimos con 5 nos queda un espacio aquí de una cadeneta y un espacio aquí de una cadeneta esto hará que el caladito del medio se vea pues todo lo más igual posible ahora lo mismo tres cadenetas hacemos la cresta está de tres cadenetas y un punto deslizado hasta que tengamos 5 hasta que el caladito del medio se vea pues ahora lo menos igual cada cadeneta muy igual hasta que el ingreso a casa así 5 cadenetas como veis estoy repitiendo todo el tiempo lo mismo y me voy al segundo punto de cadeneta de aquí 2 puntos altos y en la siguiente cadeneta tres puntos altos estas primeras vueltas son las más engorrosas no por nada porque siempre es lo mismo sino porque no hay tejido suficiente para sujetar pero en realidad esto es de lo más fácil las crestas de tres cadenetas y un punto deslizado y ya está y en cuanto acabamos la cresta pues otra vez cinco puntos de cadeneta para preparar el otro lado saltamos un punto un punto de cadeneta y en el siguiente volvemos a preparar dos puntos altos y tres puntos altos en la siguiente cadeneta veis lo que os decía que si mantenemos siempre esto igual o sea con una cadeneta a cada lado de estos puntos pues el cuadradito del centro nos va a quedar igualado y ya volvemos a los picos que en realidad ni siquiera son picos cerrados o sea que mucho más sencillo porque solamente tenemos que pinchar en el siguiente punto y hacer un deslizado y si ya estuviéramos tuviéramos todo el largo que necesitáramos pues simplemente podríamos terminar aquí yo voy a continuar un trocito más y os muestro bien pues ya se ve un poquito más esto se hace en un momento y siempre repitiendo lo mismo la posición la que quieras y veis lo que os decía que para que este calado quede igualado pues tenemos que procurar esto de dejar una cadeneta a cada lado si podéis usar incluso hasta de pasacintas me parece muy bonito pues muchísimas gracias por estar aquí te mando una frase enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao